Hola amigos, Corporación Musical Disco Soda, Edgar Covary presenta La Voz Sinfónica del Alma Gotas de La Climax Con amor La Voz Sinfónica del Alma ¡Ey, Cupita! ¡Aquí estamos! ¡Los verdaderos creadores! ¡Somos! ¡Tantas de lágrimas con amor! ¡Epa! 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 ¡Así! Es un dolor este amor cuando cambiara Porque yo tengo que pasar tantos maltratos Destino, dame a mí, este me olvida Problemas, ya no aguanto, quiero estar en paz Problemas, me están acabando, problemas y por qué Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Problemas, me están acabando, problemas y por qué Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Con los problemas, no me sigas, déjame vivir Con los problemas, no se puede vivir Aléjate ¡Gutas, gutas, gutas, deladrimas! Es un dolor si hubiese amor cuando cambiara Porque yo tengo que pasar tantos maltratos De ti no cambia mentir, este me olvida Problemas ya no aguanto, quiero estar en paz Problemas, me está acabando, problemas ¿por qué? Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Problemas, me está acabando, problemas ¿por qué? Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Así se canta, con discos, Zona Edgar, Oadi Problemas, me está acabando, problemas ¿por qué? Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Problemas, me está acabando, problemas ¿por qué? Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Y nos vamos, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela y todo el Perú Problemas, ya no me sigas, déjame vivir Problemas, ya no me sigas, déjame vivir